Muy bien, muy buenos días con todos. Mi nombre es Ricardo Mota. Vamos a ver el día de hoy la utilización de la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior como medio para poder hacer la gestión de las licencias y permisos de importación y exportación. Bueno, es importante mencionar que las Ventanillas Únicas en realidad actualmente, más allá de ser una plataforma tecnológica, más allá de representar sistemas de hardware, de software, de programación, una Ventanilla Única se entiende como un concepto. Y este concepto es el hecho de que el Estado trata de permitir a sus empresas y a las personas que realizan trámites de importación y exportación, la presentación en un único punto de todos los requerimientos para que se puedan sacar estas licencias. Entonces, bueno, según lo que nos dice la diapositiva, es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior, transporte internacional, gestionar a través de medios electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente. En realidad, la Ventanilla Única es una plataforma que engloba actualmente, hoy por hoy, a tres componentes grandes. Tenemos el componente de mercancías restringidas, que es el componente más desarrollado hasta el momento, el recuadro en rojo. Tenemos el componente de origen, en el cual están inmersas 22 entidades certificadoras, el recuadro en verde. Y adicionalmente a este tenemos el componente portuario. Bueno, para explicarles un poquito más o menos de lo que vamos a tocar el día de hoy, que es el componente de mercancías restringidas, les puedo comentar que este componente en realidad tiene que ver con alrededor de 15 entidades de control. Bueno, en términos sencillos, cuando uno requiere hacer una importación o una exportación, o básicamente el traslado o tránsito de mercadería, que es mercadería restringida, ojo que no digo mercadería prohibida, sino restringida, requiere de la autorización de entidades competentes en el Estado. En otras palabras, para que uno pueda hacer el ingreso o la salida, la exportación o la importación de bienes, necesitas una entidad competente que te dé la autorización respectiva. Dentro de estas entidades podemos mencionar a las más comunes, con las que más trabajamos, a CENASA, a DIGESA, al MTC, a DIGEMIT. Entonces, de acuerdo a la especialidad que uno maneje, de acuerdo a las necesidades que uno tiene como importador o exportador, es que uno se va a dirigir a una de estas entidades para solicitar estos permisos. Pero, obviamente, esta solicitud ya no se realiza como se realizaba hace tiempo atrás. Esto ya no se va a una mesa de partes física, ya no se entrega el legajo de forma física, ya no se paga la tasa respectiva en el Banco de la Nación, ni se adjunta esto a los documentos que tiene que evaluar la entidad. Sino que el propósito de la ventanilla única como tal, es servir de una plataforma intermediaria, donde todos los agentes y personas y empresas que se dedican a los temas de importación y exportación presenten virtualmente su documentación, para que las entidades, a través de los especialistas competentes, revisen esta información y, de acuerdo a esta evaluación, nos den un documento resolutivo, el cual puede ser negativo o positivo. En el caso del componente de origen, yo lo tomo como un componente complementario de mercancías restringidas. Entonces, cuando uno ya tiene la opción de exportar a los diversos países, el componente de origen aprovecha los tratados de libre comercio, que hoy por hoy tenemos firmados con distintas naciones alrededor del mundo. Y, básicamente, lo que nos va a permitir es obtener un documento, el certificado de origen, que, en resumen, lo que te permite es obtener beneficios arancelarios con el país de destino. Lo cual es un beneficio indirecto para nosotros como exportadores, porque, si bien lo que permite este documento es que nuestro producto pague menos aranceles o menos impuestos en el país de destino, es un beneficio que va a beneficiar directamente, va a la redundancia, a el importador de destino. Sin embargo, nuestro producto, al verse inmerso dentro de estos tratados y dentro de los beneficios, va a ser más competitivo. En otras palabras, va a costar menos y, por lo tanto, va a ser comprado mucho más en el extranjero. Por último, el componente portuario es un componente que está siendo utilizado, que es utilizado mayormente por las entidades que representan a las diversas embarcaciones que recalan en puertos peruanos. Esto tiene que ver más que todo con los agentes marítimos y su relación con las diferentes autoridades, valga decir, DICAPI, la Autoridad Marítima, la APN, la Autoridad Portuaria, incluso migraciones por temas de llegada de personas de otras nacionalidades e incluso temas de sanidad. Esto, en resumen, es lo que tenemos actualmente en el componente de la BUSE, lo que se ha venido trabajando desde el año 2010. Sin embargo, hoy por hoy ya se están agregando nuevos componentes. Para la BUSE 2.0 se esperan adicionar nueve componentes adicionales, incluidos un ERP, que nosotros le llamamos BUSE PIMEX, y un Marketplace tipo Alibaba o Amazon, donde se tenga finalmente un escaparate hacia el mundo de todos los productos y la oferta exportadora de la nación. Bien, esto es básicamente el resumen de lo que les he dicho, mercancías restringidas. A la fecha tenemos 250 procedimientos, en realidad ya no son 273, lo cual en realidad habla de una optimización de los procedimientos que se tenían hasta el momento. De hecho, ya se está trabajando en la reingeniería de la mayoría de los procedimientos administrativos. Se trabaja con 15 entidades públicas. En el componente portuario, básicamente se trabaja la recepción estadía y sarpe de las embarcaciones. Y el componente de origen trabaja con 21 acuerdos comerciales vigentes y 19 entidades certificadoras. Ok, para hablar acerca de los beneficios de la ventanilla única, en realidad son bastante obvios. La información netamente se trabaja de forma electrónica. Nosotros utilizamos un componente clave, que es la autenticación SOL, con lo cual les quiero mencionar, quiero resaltar que no solo las empresas pueden hacer operaciones de importación y exportación, en el caso de la ventanilla única peruana, sino que una persona natural con RUC puede hacer algunas de las operaciones de importación y exportación que les sean permitidas. Adicionalmente a esto, tenemos la pasarela de pagos también de la SUNAT, con lo cual podemos hacer los pagos en línea. De hecho, ya no se hacen pagos de ningún tipo en el Banco de la Nación. Todos los pagos se hacen a través de la banca privada, de su banca. Hay la ventaja de que la misma aduana se da a la ventanilla única, con lo cual evitamos los temas que tienen que ver con la falsificación de algunos documentos que antes se daban. Hay las notificaciones electrónicas, si en algún momento nuestro trámite tiene alguna traba, se tiene que modificar algo, si el especialista nos ha detectado algo que nosotros tenemos que mejorar en nuestro trámite, estas notificaciones ya no tienen que esperar a ser notificadas vía courier, como se decía anteriormente, si no se realizan a través de un buzón electrónico. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza un trámite sencillo para que ustedes puedan comprender el uso. Adicionalmente tenemos la trazabilidad de los trámites, es decir, en cualquier momento nosotros podemos verificar cuál es el estado de mi trámite, por qué instancias ha pasado, cuánto tiempo nos demoraría en que ese trámite llegue a buen puerto. Y por último, las consultas técnicas reguladas que concretamente son evitar que las personas se comuniquen vía telefónica con las entidades y lo puedan hacer a través del mismo sistema con un sistema de colas. Antes del abuse, puedo mencionarles que los trámites eran presenciales, solo habían los pagos en el Banco de la Nación. El despacho se tenía que hacer con el documento resolutivo original, el documento que te daba la misma entidad y que en físico tenías que llevarlo a la aduana para hacer sus trámites. Las notificaciones eran enviadas de manera física. Había un desconocimiento del estado del trámite, lo que tiene que ver mucho con la trazabilidad. Actualmente se maneja una lista de mercancías restringidas, que es un tema que voy a hablarles a continuación. Y obviamente había una dificultad muy seria para poder hacer consultas técnicas a las entidades. Esta es la página principal de la ventanilla única. Para que ustedes puedan hacer sus trámites de comercio exterior, definitivamente van a tener que ingresar a esta página, www.buce.gov.pe. En realidad esta es la primera página que nosotros sacamos. Ha variado un poco, ya tiene los componentes un poco más visibles. En un momento se los voy a mostrar. Y hay un proyecto en el cual estamos mejorando, modernizando esta página, también para incorporar los nuevos componentes que se están desarrollando a la ventanilla única. Esta diapositiva la pasamos, hemos conversado acerca de la autenticación SOL. Y en realidad es la ejemplificación de un trámite. El primer paso básicamente es la autenticación, es decir, registrarse o ingresar al sistema, como les había mencionado, a través de la SUNAT, de la autenticación SOL. Una vez ya dentro del sistema se prepara la solicitud, que va a ir dirigida a cualquiera de las 15 entidades del Estado que les he mencionado. Esto, obvio, se puede hacer por cualquier plataforma electrónica con conexión a Internet. Tenemos la opción de la pasarela de pagos. También se puede pagar de manera física. Una vez realizado el pago, la misma entidad numera la solicitud y genera la solicitud única de comercio exterior, que es un número único que identifica el trámite que estamos realizando. Por último, la entidad, con toda la documentación que nosotros le hemos alcanzado de forma electrónica, evalúa y resuelve para finalmente dar un documento resolutivo, el cual no necesariamente es aprobatorio, puede ser también denegatorio, pero en la mayoría de los casos hay opciones por si hay problemas en el trámite para que nosotros podamos subsanarnos. Ese es un resumen en el trámite de la UCE. Estas diapositivas en realidad solo son una presentación genérica de lo que es el sistema. Lo que quiero hacer a continuación es mostrarles el sistema real para que ustedes, a través de algunos accesos de prueba, también puedan hacer ejemplos y puedan practicar en el sistema. Es lo que más nos interesa hoy por hoy. Voy a poner en la página principal, en la página de inicio, www.buce.gov.pe Ustedes pueden hacer lo mismo en sus celulares si no han traído laptop para que puedan seguir el ejemplo. Muy bien, como les mencionaba, la autenticación SOL Perdón, voy a salir de aquí para mostrarles la página principal. Esta es la primera pantalla que van a ver en el sistema de la ventanilla única de comercio exterior. Les había hablado de tres componentes iniciales, mercancía restringida, certificado de origen y portuario. Y adicionalmente a eso, ya llevamos incorporando hace un año una herramienta de Business Intelligence, que es una herramienta reporteadora y que hemos adquirido a terceros para poder manejar la ingente información que venimos trabajando en el sistema desde el año 2010. Y se está incorporando un tema de zonas económicas especiales, que tiene que ver con las zonas francas a nivel nacional. Además de ello, yo los invito a revisar esta página. En realidad hay información valiosa acerca de la plataforma de la ventanilla. Incluso hay manuales que van dirigidos a cada una de las especialidades que ustedes pueden tener. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo genérico de cómo se utiliza la plataforma. Pero si ustedes requieren adentrarse un poquito, empaparse un poquito más en un trámite en específico, en la parte izquierda van a encontrar en el menú un vínculo que dice material de apoyo, donde hay algunos manuales que están dirigidos a las especialidades. Si pueden ver en la parte derecha lo que se ha abierto, tenemos el componente de origen, mercancías restringidas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Un manual general de uso de la UCE. Y a partir de aquí tenemos los trámites principales que se manejan con las principales entidades con las cuales nosotros permitimos trámites. Tenemos al Ministerio de Aportes y Comunicaciones, tenemos la Dirección de Salud Ambiental, VIGESA, tenemos trámites con la Dirección de Ecología y Protección de Ambiente, los trámites de SENASA. SENASA es una de las entidades con las que más trámites trabajamos. Este tiene que ver con sanidad animal, vegetal y productos fitosanitarios. Tenemos trámites con SANIPES que tienen que ver con productos hidrobiológicos, con el Ministerio de la Producción, con DIGEMIT para el tema de medicamentos, con el Ministerio de Agricultura y estas serían las principales entidades. Muy bien. El ingreso a la ventanilla única lo van a realizar a través de la página inicial en el vínculo de mercancías restringidas. Como les había mencionado, el ingreso a sistemas a través de la autenticación SOL. En este caso, si uno ingresa, hace clic en este botón. Lo que nos hace es mandarnos a la SUNAT, al ingreso a SUNAT en línea. Y como les había mencionado, basta que ustedes tengan un RUC, un usuario y una contraseña para que puedan ingresar al sistema. Para hacer más sencillo el ejemplo, voy a ingresar con mi DNI. Fíjense que ya tengo el acceso autorizado. Esta es la pantalla principal de mercancías restringidas. Es seleccionado el ícono de mercancías restringidas de la plataforma de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, nosotros estamos agrupando los sistemas que tenemos en tres grandes componentes. El sistema de mercancías restringidas, recuerden que es para pedir autorización al Estado a través de las diferentes entidades, el permiso de ingreso, salida o tránsito de mercancía que es restringida. Una mercancía restringida básicamente es un producto que requiere de la opinión de entidades competentes para que puedan tener esta autorización. Y este trámite, este documento, este permiso se presenta, al menos el número, en aduanas para que uno pueda completar su trámite. La pantalla principal nos va a mostrar en resumen los datos de la persona o la empresa que está ingresando. Una marca de buzón electrónico que básicamente es un correo que se maneja internamente. Y en la parte de abajo todo se maneja con pestañas. Tenemos nueva solicitud para poder hacer una nueva. Cuáles son las solicitudes que yo ya vengo realizando. Cuáles son los documentos resolutivos que me han emitido las entidades. Lo que les había comentado de las consultas técnicas para poder hacérselas a las entidades correspondientes. Y un tema complementario de servicios que vamos a ver más adelante. Muy bien. De todas maneras, yo voy a dejarles unos accesos. Estamos en la plataforma real. Obviamente, los ejemplos que hagan no los voy a hacer en esta plataforma porque estaríamos haciendo trabajar por gusto a las entidades relacionadas. Para lo cual, les voy a dar los accesos al ambiente de pruebas. Si ustedes pueden tomar nota de estos accesos. Lo voy a escribir en un blog de notas. Muy bien. Entonces, para el ambiente de pruebas, para que practiquen y hagan prácticas en mercancías restringidas, para ello, van a utilizar estos IPs y colocan la palabra buce con minúsculas. Esto es para el acceso a mercancías restringidas. Y básicamente, lo que ustedes van a hacer es copiar estos números y pegarlos en la parte de arriba del navegador, como si escribieran www.gmail.com, hotmail.com o google.com. Como pueden ver, he colocado estos números en la parte superior del navegador y lo que nos está brindando es un acceso similar al que teníamos en el sistema real, pero no sé si se logra ver. Acá tenemos un RUC que está por defecto. Este RUC es de una empresa conocida, es de una empresa de un laboratorio. Me sirve como ejemplo. Si van a utilizar la plataforma de pruebas, pueden dejarlo como tal. Y podrían modificar el usuario para que ustedes solo vean los ejemplos que ustedes realizan. Se tienen que inventar un usuario único. Se me ocurre, puedo poner mi nombre y de repente cuatro números para que no se repita. Y ustedes del mismo modo modifican el usuario e inician sesión. Al hacer esto, básicamente lo que estamos representando es el uso de un usuario secundario dentro de la ventanilla única del comercio exterior. Y un usuario secundario básicamente es una persona que utiliza un RUC principal, en este caso el laboratorio que les mencionaba, pero yo estoy fungiendo en el sistema como si fuera un trabajador de esta empresa. Entonces, en el caso de ustedes, si son personas naturales o son personas que trabajan por una empresa y han sido asignadas a este puesto, obviamente les van a dar un usuario secundario que usualmente lo crea el contador para que ustedes puedan hacer el trabajo que les han encomendado. Por ejemplo, responsable de importaciones o exportaciones, digamos, sería uno de los perfiles. Pero, la primera vez que se ingresa al sistema como usuario secundario o un usuario nuevo, ustedes tienen que completar algunos datos importantes dentro del sistema. Los datos básicos son los que tienen el asterisco que son obligatorios. Yo puedo completar algunos solo como ejemplo. Y un punto importante es el correo electrónico que marca en este casillero que estoy seleccionando. Esto nos va a ayudar para que ustedes puedan tener conocimiento de cuál es el estado de su trámite o si ha habido alguna notificación u observación a su trámite para un correo personal. Entonces, básicamente, si ustedes no llenan este campo, lo que van a hacer es recibir las notificaciones de las entidades, pero las van a recibir en el buzón electrónico. Se había mostrado en la pantalla anterior que hay un buzón electrónico, este de aquí, y es básicamente eso, un correo, pero con las entidades. Entonces, si ustedes no llenaran este campo con un correo personal, tendrían que estar pendientes a cada rato del sistema para poder revisar si hay notificaciones, revisando todos los días cómo va su trámite, ingresando al sistema y viendo cuál es el estado del trámite a través del buzón electrónico. Sin embargo, si ustedes utilizan este casillero que es un email, pues, básicamente, les van a llegar las notificaciones a un correo personal, que fácilmente lo pueden tener en su smartphone. Como todos casi tenemos un smartphone, los correos electrónicos personales nos llegan allí y ahí se nos notifica sobre cualquier cambio o modificación que tengamos que hacer en nuestro trámite. En la parte de abajo voy a completar algunos datos de ejemplo, al menos los obligatorios para explicarles ya concretamente sobre el sistema. Muy bien, me pide la dirección como obligatoria e inicio sesión en el sistema. A partir de ahí, lo único que tienen que hacer es aceptar los términos y condiciones e ingresan al sistema. Muy bien, antes de mostrarles un ejemplo práctico, quiero invitarlos los días jueves, gratuitamente tenemos talleres con computadoras, con especialistas técnicos sobre cada uno de los trámites que ustedes pueden llevar en ADEX de San Borja. Las capacitaciones son de 3 a 6 pm, son gratuitas, pero se tienen que inscribir previamente a este correo Busque Ayuda. Se los pongo aquí, busqueayuda arroba mincetour.gov.pe o llamando al teléfono 207 1510. Muy bien, entonces las capacitaciones son en ADEX y que queda en San Borja. Ojo, estas capacitaciones son dirigidas a especialidades. Si ustedes revisan el cronograma que tenemos en la pantalla principal de la UCI, hay un vínculo que dice capacitaciones Lima 2019 y lo único que tienen que hacer es seleccionar la fecha de su interés y matricularse o registrarse en los vínculos que les he dado, en los correos, en el teléfono para que les interese. Bueno, tenemos por ejemplo trámites con Senasa, a ver, hoy 5 de junio se está dando la gestión de licencias y permisos para exportar utilizando la plataforma Buse en los miércoles del exportador hoy día aquí. el día 27 se va a dar DIGESA para la importación y exportación de juguetes útiles de escritorio y alimentos, esto tiene que ver con DIGESA, posteriormente el 25 se tiene Senasa y el tema es simplemente que ustedes busquen cuál es la especialidad que les compete y se inscriban con la debida anticipación porque el grupo es limitado. Muy bien, voy a hacer un trámite sencillo dentro de la plataforma, el interés que tengo es que revisemos cuál es el ciclo de hacer un trámite dentro del sistema de mercancías restringidas y para esto, antes de realizar esto, quiero que veamos en la parte de servicios una lista de mercancías restringidas que nosotros manejamos. Esta lista, como quiera, que estamos ahorita en una plataforma, ejemplo, no está actualizada, sin embargo, nos sirve como referencia para que podamos entender. Muchas de las preguntas que realizan las personas antes de hacer un trámite o que no están acostumbradas a hacer un trámite de importación-exportación va en referencia a si mi producto es restringido o no. ¿Cómo puedo saber yo si un producto en realidad necesita la autorización de una entidad competente? Entonces, esta herramienta en servicios, la lista de mercancías restringidas, básicamente lo que procura es mostrarnos un conjunto de entidades que tienen relación con el trámite y con el producto que yo voy a ingresar. Entonces, para poner un ejemplo, digamos, podría poner Vicuña, ustedes cuando hagan el ejemplo pueden poner cualquier producto de su interés, procuren ser concretos, no poner algo muy largo, simplemente tienen que presionar el botón de buscar. Obviamente, tenemos algunas otras casillas para búsqueda más específica, pero para el ejemplo nos vale esto. fíjense en la parte de abajo, que si yo quisiera trabajar con temas relacionados a Vicuña, me está indicando que los trámites probablemente los tenga que hacer con dos entidades, los tenga que hacer con Cerfor, en el caso de que yo trabaje con fibra y Vicuña, o en el caso de que yo trabaje con prendas de fibra y Vicuña, Cerfor es la entidad dedicada a la protección de especies ites, no necesariamente especies en vías de extinción, pero sí especies protegidas, como por ejemplo la Vicuña, o especies maderables, y también tendría que ver Senasa, es decir, en algún momento tal vez me pidan un permiso de Senasa, imagínense si yo quiero exportar fibra y Vicuña, prendas de Vicuña, probablemente Senasa me esté pidiendo una autorización si es que es pelo fino de Vicuña, por temas de sanidad, porque es un tema que tiene que traspasar fronteras con la debida revisión del producto que estamos enviando. La parte derecha nos muestra la subpartida nacional y algún detalle más específico si quieren revisarlo en cada uno. Entonces, se pueden ingresar a esta página y básicamente lo que van a hacer es colocar el producto que les interesa y en la parte de abajo se les va a listar cuáles son las entidades competentes que les podrían dar la autorización para ese producto. Ojo, no todos los productos están listados, de hecho es un trabajo actual que se está realizando con la SUNAT y lo que se espera es tener una base de datos completa para que sea una referencia bastante sólida para los importadores y exportadores nuevos. Muy bien, hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Voy a empezar a hacer un trámite, quisiera, si tuvieran ustedes alguna sugerencia, no sé, realizar algún trámite en particular, algo que les interese. Si no, podemos hacer un trámite genérico. ¿Ok? Para realizar un trámite en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, una vez que ustedes han identificado cuál es la entidad a quien se tienen que dirigir para solicitar el permiso respectivo, lo único que tienen que hacer es presionar aquí donde dice Nueva Solicitud. A continuación, el sistema lo que les va a mostrar es un pool de entidades, las entidades actualmente que están vigentes con los trámites Tupa relacionados. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos desde Dijemit a Minam, tenemos Dijesa pasando por IPEM, por Zucamex, por Produce. Cada una de estas entidades tiene una especialidad específica. Entonces, digamos, si yo quisiera importar medicamentos, ¿a quién tendría que pedir la autorización respectiva? Tendría que ser, según lo que vemos aquí, nos guiamos por esta jeringa con Dijemit. Es decir, todos los productos que tienen que ver con productos farmacéuticos o dispositivos médicos son plausibles de que la autorización te la dé Dijemit. Muy bien, voy a mostrarles también un resumen de algunos Tupas, pero quiero que revisemos a grandes rasgos cuáles son los principales trámites en las entidades. Como os había dicho, Dijemit básicamente es para productos médicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Y GESA lo dice allí, alimentos y bebidas, juguetes y útiles de escritorio. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, en temporada navideña lo utilizan las empresas que importan juguetes y las autorizaciones las tienen que dar de GESA. La idoneidad de los juguetes que van a tocar los niños, temas de útiles de escritorio, todo eso se ve aquí. El Instituto Peruano de Energía Nuclear también tiene temas de importación y exportación, sobre todo para aquellos productos que son, digamos, radioactivos, para tratamientos de radioterapia, para rayos X, todos estos productos que tienen que importarse, que están inmersos en equipos que van a realizar estos trabajos, tienen que ser autorizados previamente por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. MTC me sirve, por ejemplo, para todo lo que son equipos y aparatos de telecomunicaciones, valga decir routers, aparatos de telecomunicaciones de computadoras, incluso los celulares. Si los celulares no han sido homologados, un celular nuevo que nunca haya entrado al mercado peruano requiere de una homologación para ingresar al mercado y esta autorización, esta homologación me la da el MTC. Produce, relacionado con especies hidrobiológicas, neumáticos, baterías, cables, sanipes, tiene que ver con recursos hidrobiológicos, conservas, pesca, con el tratamiento de frío de estos productos. CENASA, como les había dicho, es una de nuestras entidades estrellas, con ella tenemos, como son tantos los trámites, los hemos separado en cuarentena animal, cuarentena vegetal, insumos pecuarios, agrícolas y producción orgánica. Les había hablado también de SERFOR, SERFOR es la entidad que se encarga de autorizar el ingreso o salida de especies cites protegidas. Por ejemplo, si yo quisiera, como les mencionaba hace un momento, trabajar con pelo de vicuña, el permiso definitivamente se lo tengo que pedir a SERFOR. SUCAMEX tiene que ver con armas y explosivos, incluso pirotecnia de uso civil. Tenemos al Instituto de Energía, al Ministerio de Energía y Minas, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional de Perú. Se preguntarán ustedes, ¿pero la Biblioteca Nacional de Perú qué tiene que ver con temas de importación y exportación? Y esto va relacionado, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional a temas sensibles de documentos históricos, por ejemplo, que tienen que salir para restauración al extranjero. Estos permisos los tiene que dar una entidad apropiada y en este caso es la Biblioteca Nacional. También tenemos, ya para finalizar, Minagri y el Ministerio del Ambiente. Entonces, este es el conjunto, el pool de entidades que finalmente van a analizar los trámites que yo voy a realizar ya no por medios físicos. Toda la presentación de los trámites va a ser por un medio electrónico y la resolución, el pago, incluso las consultas y las modificaciones se van a realizar en el mismo sistema. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo sencillo. No me metería con dejeza si pudiéramos hacer un ejemplo porque en realidad piden bastantes cosas y, ojo, yo no soy especialista en cada uno de los trámites, lo que soy es, en este caso, estoy fungiendo como guía de la plataforma. En realidad, soy ingeniero de sistemas y lo que hacemos en la entidad, como les decía, es básicamente reunir todos los tupas de temas de comercio exterior y hacer su representación electrónica para que puedan ser utilizados por los administrados, finalmente ustedes o las empresas. Voy a hacer un ejemplo con Senasa. Hay un ejemplo bastante sencillo que tiene que ver con cuarentena vegetal. Un punto importante, dentro de los tupas de las entidades es la especificación de pago y el plazo que se tiene para poder llevar a buen puerto una solicitud. Cuando ustedes abran un tupa de alguna entidad, siempre les van a indicar cuánto cuesta este trámite. El pago puede estar expresado en soles directamente o puede estar como un porcentaje de una UIT que está este año en 4.200 soles, si no me equivoco. Y en la parte derecha siempre nos va a mostrar un tema de plazo. Esto es importante porque muchas veces las empresas al presentar un trámite, los plazos que se habían indicado inicialmente vencen. Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado con el tema del silencio administrativo que se los voy a explicar en un momento y que es necesario que lo conozcan. Se los voy a mostrar con un tupa. En realidad, me gustaría descargar un tupa de Senasa para que podamos verlo. Voy a poner aquí tupas en Senasa. Como les había dicho, todas las entidades están obligadas a presentar sus tupas. Acá están divididos por secciones, por especialidades, pero voy a abrir el tupa general. Ok, esto es un texto tupa de identidad. Está bien pequeño, yo sé que no se lee, pero voy a hacer un poquito más grande para poder revisar cada uno. Ok, Y como les había dicho, en realidad, lo que nos da el tupa es la forma como nosotros procedemos ante la entidad. Un tupa no necesariamente tiene solo procedimientos de comercio exterior, tiene en realidad todos los procedimientos que se pueden hacer ante una entidad. Como, por ejemplo, vemos el acceso de las personas a la información que posea o produzca Senasa. Esto es un trámite que se hace y es común, transversal para todas las entidades del Estado. Una entidad del Estado, por ser pública, tiene la obligación y nosotros tenemos el derecho de poder solicitar cualquier información porque es pública. Y este trámite se realiza a través de este procedimiento, el acceso a las personas de información que posee o produzca Senasa. Obviamente, esto no lo voy a presentar por la ventanilla única de comercio exterior. Esto lo voy a presentar por mesa de partes de la entidad porque no es un tema de comercio exterior. ¿Y qué requisitos me pide? Me pide un formulario, me pide un duplicado o copia simple, seleccionar cuál es la opción que quiero. Este es el formato que tendría que acercarme y pedir. Siempre los tupas se indican cuando te acerques a mesa de partes ¿qué es lo que tienes que solicitar? Uno se acerque y dice por favor necesito el formato GI01 y la persona de mesa de partes te alcanza un documento donde tú vas a llenar lo que necesites. Pero más allá de eso te indica cuánto es el costo de este trámite que puede ser 36 soles y en este caso 5 centavos por cada copia. y en la parte de aquí quiero que se den cuenta que hay una calificación que también la tienen todas las entidades y esto viene relacionado a lo que es el silencio administrativo y tiene que ver con el tiempo y el plazo de resolución de un trámite. Si se fijan este trámite tiene 12 días para resolverse pero tiene un silencio administrativo negativo. Bien, más allá de eso también el Tupa nos va a hablar un poquito acerca de los recursos de apelación que uno puede interponer reconsideración y apelación. Ahí sí más bien no se utiliza la ventanilla única en la misma en el mismo documento Tupa nos va a indicar ante quién tendríamos que acercarnos en este caso por ejemplo nos dice que una reconsideración no procede y una apelación sería directamente con el director general en este caso de sanidad vegetal para el caso del ejemplo que estamos viendo. Muy bien. Ok, entonces habíamos dejado esto que hemos hecho hemos seleccionado la entidad de Senasa hemos seleccionado cuarentena vegetal y estos son algunos de los trámites que podemos ver voy a abrir uno de los más sencillos para que podamos ver un ciclo completo de la utilización de la ventanilla única con Senasa aquí tenemos el Senasa 41 es un permiso fitosanitario de importación cuesta 61 soles este trámite demora hasta un día yo creyera que es automático hay algunos trámites que son meros formalismos que en este caso el sistema los aprueba automáticamente una vez uno haya hecho el pago pero lo que es importante es ver la manera como el sistema va a tratar de ayudarnos para que nosotros podamos completar las solicitudes que hacemos siempre el sistema te va a mandar mensajes y te va a guiar paso a paso para que tú no te pierdas en el trámite en este caso te está diciendo que para iniciar el registro de esta solicitud del permiso fitosanitario de importación en otras palabras para digamos importar este fruta se me ocurre de Chile yo tendría que completar el registro de la solicitud salud y a continuación presionar el botón que dice guardar formato en la parte de abajo hay algo que completar en este caso es representante legal recuerden que estamos ahorita en el sistema como si fuéramos una empresa importadora por lo tanto ellos tienen representantes legales selecciono eso y presiono el botón de guardar formato y en este momento ocurren dos cosas en el sistema se me genera un número de solicitud es un número que lo manejo yo es para mi control no lo conoce la entidad y en la parte de arriba ha aparecido una zona de mensajes esta zona de mensajes básicamente lo que tiene es el resultado de la última operación que he realizado en este caso la información ha sido grabada con éxito y me muestra a continuación cuáles son los pasos que yo tengo que terminar antes de poder enviar mi trámite haciendo la comparación con el mundo real sería como estar parados frente a una mesa de partes e ir entregándole los documentos uno por uno al evaluador o a la persona que me lo recibe obviamente el sistema no va a permitir que yo entregue las cosas incompletas como sucedería en el escenario real por eso es que este botón que dice transmitir está desactivado es decir una vez que yo complete cada uno de los requisitos de este trámite estos mensajes de aquí van a ir desapareciendo si yo ingreso el producto que voy a importar si yo selecciono al menos el país de origen si yo selecciono el uso del producto y selecciono el país de procedencia completo todo eso y automáticamente está listo para que yo pueda transmitir obviamente estamos hablando de un trámite fitosanitario de importación esto puede variar a través de los 250 trámites que tenemos te pueden pedir múltiples cosas distintas cosas en este caso es un ejemplo sencillo que tiene simplemente cuatro requisitos básicos como les repetía la intención es básicamente que conozcan la plataforma que vean cómo se utiliza de primera mano qué es lo básico que yo tengo que saber para poder hacer un trámite de permisos de comercio exterior ok he llenado lo primero he presionado el botón ahora me dice que tengo que llenar al menos un producto lógicamente yo tengo pestañas que me han aparecido que van relacionadas al trámite que estoy haciendo voy a ir a la pestaña de productos y allí básicamente lo que me está pidiendo el sistema es que yo complete un producto el producto que yo voy a importar o exportar en este caso es un permiso de importación no me da otra opción si se fijan para hacer más que presionar este botón que dice nuevo producto entonces me ha aparecido una ventana adicional esta ventana emergente me va a pedir los datos del producto en realidad yo no puedo completar aquí porque está de color celeste obviamente ahí no sé yo podría poner de repente que quiero importar plátanos y viene otra persona que quiere importar bananas tiene que ver un estándar entonces cuando se habla de estándares hay que siempre buscar las cosas en este caso me está dando un buscador de productos digamos que yo podría poner uva mango lo que fuere y en la parte de abajo lo que tiene que hacer el sistema es mostrarme una lista de las partidas o subpartidas nacionales una partida nacional básicamente es la identificación y la clasificación que le ha dado que se le da internacionalmente de un producto y que nosotros completamos con algunos dígitos más por ejemplo acá yo tengo uva fruta fresca esta es la partida arancelaria es partida nacional al seleccionarla se completan los datos principales de esta pantalla y lo único que me está pidiendo el sistema es que complete los datos que yo tengo que referir para hacer esta importación digamos que quiero traer una tonelada e indico el tipo de envase digamos que esto va a venir en cajas y esto va a estar contenido en 100 cajas una vez que he llenado todos esos datos ya no tengo nada más que llenar en la pantalla presiono el botón de guardar producto fíjense que en la parte de mensajes me vuelve a salir una zona de mensajes común con un mensaje en este caso que se ha grabado con éxito y cierro la pantalla es común que cuando se trabaje esto aparezcan nuevas pestañas que me pidan información adicional pero eso lo voy a dejar al final para que podamos guiarnos con la zona de mensajes he llenado en la pantalla de productos me queda una pestaña más que es país procedencia y origen entonces aquí me está pidiendo el uso del producto y el país de procedencia como no me da otra opción solo tengo el botón de solicitar cambiar datos acá seleccionan obviamente con criterio cuál es el uso del producto una tonelada de uvas puede ser para comercialización puede ser para consumo bueno difícilmente para consumo va a ser de comercialización y el país de procedencia fíjese que nos muestran dos países lo cual quiere decir que uno no puede en el caso particular de un permiso fitosanitario de importación no puede importar del país que le dé la gana esto depende de la entidad en este caso de SENASA que tiene un estudio realizado con el país de destino o el país de procedencia y a través del cual ha determinado cuál es la lista de países para este producto en particular uvas que ellos seleccionaron en algún caso ustedes quisieran hacerle un trámite que no está listado digamos un producto que quieren traerlo de Singapur y no está Singapur lo que tienen que hacer es comunicarse con SENASA ellos van a realizar el estudio necesario y posteriormente se comunican con nosotros para que nosotros adicionemos ese ítem en el sistema ok para el ejemplo voy a seleccionar Chile muy bien ese es el país de procedencia grabo el país de procedencia no tengo nada más que hacer allí y ok he llenado ya las dos pestañas que me estaban pidiendo bueno incluyendo la de datos de solicitante pero aún no puedo transmitir fíjense que tengo este botón desalcitado ¿por qué no puedo transmitir si ya he llenado todo? entonces para saber esto me voy a la zona de mensajes veo que la última información de los datos de los países ha sido grabada con éxito pero ¿qué me falta? me falta seleccionar al menos un puesto de control de ingreso ok y eso es algo adicional que me ha aparecido entonces para hacer eso voy a revisar mis pestañas si se fijan he llenado producto pero me ha aparecido esta pestaña adicional perdón si se fijan he llenado producto pero me ha aparecido esta pestaña adicional que es puntos de ingreso cuando yo llené el producto en el caso que hemos puesto en el ejemplo UBA al grabar me ha aparecido esta pestaña adicional entonces para eso me sirve la zona de mensajes me va guiando para que yo me dé cuenta de que qué es lo que me falta para poder terminar un trámite me voy a esta pestaña me voy a esta pestaña y me está pidiendo que ingrese el puesto de control de ingreso nosotros tenemos diferentes zonas de ingreso a la nación que son fronterizas en este caso digamos si yo he indicado que voy a traer esto de Chile pues lo lógico sería que ingrese por el puesto fronterizo de Santa Rosa Tacna una vez seleccionado lo agrego la única opción que me da el sistema y posteriormente lo cierro ok aquí fíjense que ya tenemos todos los datos completados de este formulario sencillo que hemos seleccionado y ya me da acceso al botón de transmisión qué quiere decir quiere decir que yo he completado toda la documentación necesaria para este trámite ya estoy en una mesa de partes he presentado todos mis documentos y le digo por favor efectúa mi trámite en el sistema la equivalencia es hacer clic en este botón de transmitir que estoy haciendo me sale un mensaje que indica que se ha transmitido satisfactoriamente la solicitud y lo que sucede a continuación es básicamente un tema de comunicación con las los diferentes servidores que tenemos en el Mincetur y en este caso con la entidad de Senasa internamente hay mensajes electrónicos que están llegando hay un mensaje que está revisando los costos de este trámite y en un momento me debería aparecer aquí en buzón electrónico la generación del pago bancario que tengo que realizar vamos a esperar un momento como estamos en un sistema de pruebas muchas veces esto demora porque obviamente no tienen los mismos recursos que un sistema real pero un código de pago bancario o CPB es la solicitud de la entidad para que tú pagues tu trámite todas las entidades o la mayoría de entidades tienen trámites que son pagos hay algunos trámites que son gratuitos pero la mayoría tienen o exigen una tasa esta tasa uno la puede pagar tanto en la banca privada todos los bancos pertenecientes a la ASBANK o en a través de la plataforma de pago electrónico de la SUNAT entonces mientras esperamos que aparezca en el buzón electrónico nuestro mensaje voy a mostrarles cómo hacer para poder pagar a través de de la banca electrónica acá yo tengo un vínculo que es pagos en línea de SUNAT nosotros también estamos trabajando con la SUNAT a través de la pasarela de pagos que ya he implementado con estos bancos tenemos el banco de crédito Interbank el banco continental de Escocha Citibank Banbif y el banco financiero todos estos bancos reciben o pueden afiliarse al tema de pago a través de la pasarela con la SUNAT y en la parte derecha pueden ver que ustedes pueden iniciar sesión en el sistema de pagos de la SUNAT hay un demo por si acaso requieren saber cómo se hace si es la primera vez que lo van a hacer hay un manual de usuario y hay una solicitud de afiliación al pago electrónico este es el primer paso en realidad que ustedes tendrían que hacer si es que no tienen afiliados o afiliada a la cuenta para poder recibir el pago esto es un formato no es de la BUSE esto es un formato de la misma SUNAT entonces aquí se completan algunos datos uno es agencia de aduanas cuál es el RUG la razón social cuál es el banco eso es importante de qué banco es nuestra cuenta si es una cuenta corriente en soles una cuenta de ahorros en dólares o lo que sea yo selecciono esto coloco el número de cuenta si hay alguna observación la indico y en la parte de abajo simplemente me permite enviar este formulario para que la SUNAT reciba esta solicitud y empiece a procesar el trámite de afiliación a la pasarela de pagos ¿qué significa esto? significa que mi cuenta va a estar relacionada a la pasarela de pagos para que todos los pagos que yo tenga que hacer aduaneros se debiten automáticamente de mi cuenta entonces yo que en realidad es el propósito real de toda la plataforma o sea no tiene sentido que hayamos trabajado durante ya más o menos unos nueve años con la plataforma electrónica tratando de simplificar los trámites a través de internet para que después de todo esto se vaya a hacer una cola y se pague manualmente bien entonces la idea es que la mayor parte de las empresas incluso los bancos están solo recibiendo los pagos hasta una un cierto horario en algunos casos hemos recibido algunas quejas de algunas agencias algunas entidades exportadoras que nos dicen pero el banco de la nación no perdón el banco de crédito ya no nos recibe a partir de las 3 de la tarde y es lógico en su momento nosotros presentamos una queja pero tiene sentido ellos lo que intentan es poder simplificar esto y el uso más natural de la plataforma es también a través de la pasarela de pagos de la SUNAT muy bien ya debería estar a estas alturas la generación de nuestro CPB viene de las siglas código de pago bancario les había dicho que esto nos llega al buzón electrónico en la parte de abajo fíjense que dice de SENASA asunto se ha generado un CPB CDA por la solicitud y nos presenta el número de solicitud que nosotros hemos generado también nos muestra la fecha de envío y una cartita a manera de mensaje esta cartita ustedes la pueden abrir y básicamente lo que nos va a mostrar es el pago que nosotros tenemos que realizar a la entidad en este caso por un monto de 62 soles y nos ha generado el número de CPB este número grande voy a copiarlo muy bien este pago lo podemos hacer imprimiéndolo como les decía y me acerco al banco de manera física presento esto por mesa por una ventanilla de cualquier banco privado indico que quiero hacer un pago aduanero y abono los 62 soles y en ese momento es que la entidad bancaria se comunica con la entidad en este caso de SENASA y mi trámite recién inicia hasta el momento lo único que he hecho es generar mi solicitud de trámite pero para que empiece la entidad en realidad a chambear con tu trámite tienes que pagar el monto requerido y la otra opción como les había mencionado es hacer el pago en línea que es a través de la SUNAT y que básicamente nos abre la página que les había mencionado anteriormente para poder continuar con el ejemplo lo que voy a hacer es simular este pago voy a hacer el pago de este CPB para que vean cómo va recorriendo todo el trámite cómo va avanzando y para hacer esta simulación me voy a ir a la parte de servicios y voy a hacerlo en procesos bancarios en pago de CPB en banco ojo esto es por un tema simplemente de ejemplo no estoy haciendo un pago en línea no es a través de esto que es el pago en línea simplemente voy a completar el ejemplo con esta ayuda que tengo bien y me da el mensaje si se hizo el pago del CPB correctamente es nuestro ejemplo ya no voy a regresar a nueva solicitud porque ahí se realizan las nuevas solicitudes que tengo que hacer con las entidades si no me voy a ir al botón que dice SUCE donde yo tengo mis solicitudes únicas de comercio exterior en trámite acá me tiene que aparecer mi trámite pero tiene que estar pendiente de pago el pago no se recibe inmediatamente hay un proceso probablemente de unos 5 minutos por eso es que el trámite que acabo de hacer que es el permiso fitosanitario de importación tiene el estado pendiente de pago por el usuario esto tiene que ver con la trazabilidad todos los estados de mi trámite que yo les había mencionado al principio en las diapositivas tienen que ver con la trazabilidad que yo le puedo dar a mi trámite incluso la trazabilidad puede llegar al extremo de indicarte cuál es el responsable el funcionario asignado a mi trámite para que yo pueda comunicarme con él si hay algún inconveniente o pueda dirigirme a través de él con el buzón electrónico dentro de un momento esto tiene que cambiar mientras va cambiando esto mientras me generan la solicitud única de comercio exterior y mientras se genere el expediente puedo revisar la trazabilidad del trámite muy bien esta es la trazabilidad de mi trámite a las 12.9 de la mañana creé un borrador de solicitud a las 12.16 se transmitió la solicitud una vez habiendo completado todos los datos del trámite a las 12.19 se generó un CPB es decir la entidad me respondió indicando qué es lo que debería pagar a las 12.25 se ha recibido el pago es decir hace menos de un minuto y a las 12.25 con 43 casi en el mismo momento se ha generado el número SUCE lo que va a pasar ahora es que la entidad le va a asignar un expediente y mi trámite va a iniciar el transcurso que tiene que tener dentro de la entidad muy bien en realidad esto es un ejemplo de los más sencillos que existen en la ventanilla y lo he seleccionado porque este trámite es un trámite automático ok cuando yo hablo de trámite automático quiere decir como les había mencionado que es un trámite que es un formalismo al realizar el pago automáticamente te dan tu autorización te dan tu documento resolutivo ahorita nuestro trámite está como pendiente de respuesta de la entidad recuerden que primero estuvo pendiente de pago por el usuario hemos simulado el pago ahora está como pendiente de respuesta de la entidad se ha generado la solicitud se ha generado perdón el número suce dentro de un momento se va a generar el expediente y dentro de un momento más ya nos va a llegar el documento resolutivo es decir el documento con el que tú puedes ir a aduanas y hacer efectivo tu trámite ante aduanas ya por eso vamos a esperar un momento más bien voy a revisar después de que aparezca esto sobre la pregunta de la señora que me indicaba acerca de un trámite con productos frescos para exportación mientras va apareciendo esto lo revisamos de manera rápida incluso mientras va apareciendo esto lo podemos hacer en el sistema real fíjense que arriba estoy en el sistema real triplebusy.gov.pe escojo la entidad de cenaza cuarentena vegetal que tiene que ver con productos frescos ok el trámite sería este justamente el primero el sanasa 22 es el certificado fitosanitario de exportación o reexportación de plantas y productos vegetales y certificado de exportación de productos procesados industrializados de origen vegetal